Seguía una caravana enorme, más o menos 15 carros Como siempre le iba al frente ¿Qué onda amigos? Pues vamos a checar este nuevo... Esta nueva arma, es una UCI Vamos a darle una vista, a ver qué tal, qué es lo que nos incluye Y pues sin más, vamos a llegarle de entero ¿Neta? ¡Increíble! Amigos, me acaba de confirmar aquí mi amigo Headshot Que ya tenemos fecha para la tirada grupal Pero vamos a checar el arma y al final del video Les doy ya las fechas y los detalles Acompáñenme hasta el final y pues vamos a descubrir qué es lo que trae esta arma Pero pues sin darle muchas vueltas, pues vamos a entrarle de lleno Acá está, se abre de este lado Un detalle que no me gustó nada, nada de la caja Es que todo el cargamento, el lote, llegó muy golpeado La caja viene muy aplastada como... ¡Uy! Bueno, la pila se me cayó Pero viene así como que muy dañada Todo el cargamento viene así Entonces pues vamos a checar qué trae Viene como tal, así La pila que va en la parte de aquí Trae nuestra UCI Nuestro cargador El depósito Un poco de hidrogel Y lentes de seguridad Un detallazo increíble Que traiga lentes de seguridad ¿Por qué? Recuerden amigos Que los lentes de seguridad son indispensables Para poder jugar y que sea un juego realmente divertido Siempre deben de usar lentes de seguridad Ya sea estos o aunque sea unos lentes de sol El chiste es proteger nuestros ojos porque son lo más valioso ¿Vale? Entonces después de eso Pues vamos a checar como tal la pistola Voy a dejar aquí un poquito la pila Vamos a checar la pistola Aquí está, la vamos a dejar Tal cual es así No viene a escala 1 a 1 Viene más grande ¿Qué más? El depósito está en la parte de arriba Como pueden ver De hecho el depósito se puede quitar Si te gusta que se hace el cosplayer Pues se ve bastante bien También lo que es el silenciador Se gira y se puede quitar Entonces a mí me gusta Sin el depósito Y... Pero como yo juego Pues tiene que traer el... La mira, ¿no? La mira, de hecho aquí trae un botoncito Que se tiene que apretar Para que pueda correr Y se coloque en su lugar, ¿no? Hasta donde topa No hay mucha ciencia Tiene una pequeña Mira en la parte de atrás Que es más adorno que otra cosa Y un detalle que tiene Que me encantó Es este Que se puede Sacar la culata Es una culata abatible Lo cual la hace mucho muy táctica Te da un buen agarre Porque pues como tal No soy tan fan de la UCI Del tiro así Pues no se ve tan padre Ni así Entonces eso de que puedas tú Sacar la culata Y se vuelvan un arma semilarga Pues está Está bastante bien ¿No? Me gustó Me gustó bastante Tiene su botón de De prendido y apagado Como toda arma automática En la parte de aquí Y pues vamos a colocar la pila Y escuchar Cómo se Cómo Cómo se escucha ese motor ¿No? Vamos a ver qué tal trabaja La pila se quita Quitando este Con este botoncito Que trae aquí Pues vamos a checarla Aquí está Se coloca la pila Que tiene que colocarse Hasta la Hasta la parte del fondo Se meten los cablecitos Ya saben Siempre con cuidado De no morder el cable Para que No se eche a perder Y listo Así es como Como queda armada Y vamos a prenderla Listo Se oye un golpe duro Pero no una ráfaga Muy rápida Entonces Pues Vamos a checarla Acompáñenme a probarla Si se oye bastante Bastante duro El golpe Pero no una ráfaga Muy rápida Entonces vamos a checarla Algo que hay que checar en esta Es que usa hidrogel grande Usa hidrogel del de 11 milímetros Que ya saben Que no es mi tipo de munición Favorita Porque se afecta Pero Quiero checar esto Que me llamó muchísimo la atención De hecho lo voy a acercar A la Cámara Tratando que se vea Dice que alcanza Inclusive 38 metros De alcance Para mi Para mi Se me hace Demasiado Demasiado El alcance 38 metros Se me hace Pues demasiado La verdad No quiero decir Que estén mintiendo Hasta no probarla Pero No lo creo El máximo alcance Que yo he encontrado Fueron 31 metros Con un AK-12 Con dos pilas Completamente cargadas Y con condiciones De viento Favorables Recuerden que el hidrogel Se afecta mucho Tanto por el viento Como por este Obviamente El peso le afecta Y el motor Es fundamental Entonces No creo Que por El tipo de motor Como lo escucho Alcance los 38 metros Pero Vamos a darle El beneficio De la duda Como siempre Vamos a probarla Vamos a checar Que tal Dispara Y pues igual Para checar Una distancia real Porque pues realmente La caja puede decir Una cosa Pero Pues lo Lo verdadero Es como funciona Entonces vamos a checarla Acompáñenme Vamos a ver Que tal trabaja Y pues a dar Los comentarios finales Amigo Acompáñenme Que onda amigos Vamos a checar Como trabaja esta UCI Como pueden ver Ya trae el hidrogel Ya trae la pila cargada Nuestro blanco Siguen siendo Los conos Los bolos Que siempre usamos La distancia Ya la conocen Son este 12 metros Entonces pues vamos A checar Que tal dispara Vamos a checarlo De una vez Sin más Listo Los logramos tirar todos Como les había dicho Como les había dicho No es la rafa Más rápida Que yo haya probado Si trae fuerza Pero pues si Estamos la verdad Lejos de los De los 38 metros Si está bien Trae un buen tiro Pero pues No es el más rápido No Entonces vamos a dar Los comentarios finales Y a checar un poquito El precio de esta Acompáñenme amigos Que onda amigos Pues así como lo vieron Ya vimos como dispara Como les había dicho En efecto Tiene una ráfaga lenta No es un tiro rápido De hecho más bien Como que funciona muy bien En el tiro a tiro Trabaja mucho mejor Que en modo ráfaga Que más Tiene un buen alcance Pero si no No entra en el top Ni es de los mejores Entonces Llegamos a tener Máximo 18 metros de alcance 20 abajo De lo que dice la caja Entonces Pues no No siempre se dejen ir Con la Con la información Que traen las cajas Porque a veces Los fabricantes Con tal de venderla Te dicen lo que sea Precio La verdad Se me hizo Un poco cara Está bastante padre El modelo El detalle de la culata El material se siente bien Pero si se me hizo Un poco cara Si esta Tu me contactas En persona Para que yo te la venda La tengo en 700 pesos Y ya con el envío Por Mercado Libre Que Ya saben Nos da el envío gratis Y todo eso Nos cuesta 1100 pesos Entonces si es un arma Un poco cara La verdad Si esta un poco cara Para las especificaciones Realmente Si te guias en el precio Tu creerías que trae Muchisimo Más poder O más alcance Pero la verdad Es que no No esta tan padre O sea No es una mala arma Pero no entra dentro del top Entonces si Básicamente es eso El que usa el hidrogel grande Siento que si le afecta Quizás si le hubieran puesto Hidrogel mas chico Si estaríamos rondando Los veintitantos metros Quizás veintidós Veintitrés metros Pero el hidrogel grande Se ve mucho más afectado Por el aire Porque no es más pesado Pero si le afecta más Entonces Esa es una de las características En general Esta bastante padre Si me gusto Me gusto Que se pueda usar El comando así En un lugar cerrado Por ejemplo Si como yo Vives en una unidad Así De departamentos No tienes un gran espacio No tienes todo un deportivo Para jugar Pues esta Esta bastante bien Es una buena Una buena opción Entonces ya esta confirmado Amigos La fecha Para la tirada Para todos los suscriptores Y para el público En general Para quien quiera asistir Va a ser El sábado 4 de mayo En el campo De Panzer Games En el Ajusco En la descripción Está en la página De YouTube Está el link De maps Para que puedan llegar Sin ningún problema E igual Pueden mandarme mensaje Ya sea Al Whats O a la página De Face Para si quieren Más detalles O cualquier cosa Pero ya es oficial Va a ser el sábado 4 de mayo En el campo No va a tener Ningún costo Cada quien Va a llegar Puede Es un evento Completamente familiar Pueden ir con Con los primos Con los amigos Eso sí Cada quien Va a llevar su réplica No va a haber Préstamos de réplicas Porque cada quien Va a jugar Con lo que tiene Lo que sí Es que igual Se va a manejar Ahí venta En el momento O sea Va a ver Si quieren comprar Réplica Munición Hidratada Y deshidratada Entonces Y pues por conocer El campo O sea No va a tener Ningún acceso Acompáñennos Se la van a pasar Increíble Y pues creo que Eso sería todo Amigos Les doy las gracias Por todos sus comentarios De apoyo Y nos estamos viendo En el campo De Panzer Games Para nuestra Primer tirada grupal Y se despide Pues como siempre Su amigo El maestro Del hidrogel Diciéndoles Hasta la Próxima Y se despide Y se despide Y se despide